Miren cuántos hay, bloque conservador, Agustín Cárcens es el que estuvo en el Banco de México y en Hacienda, Beatriz Paredes, Carlos Rodríguez Mola, no, él gana más, pero no creo que esté de candidato a la presidencia, Medina Plasencia puede ser que sí, Claudio X, dijimos que no íbamos a hablar de él, Chumel Torres, no, no, tampoco creo, Damian Cepeda sí, es un dirigente del PAN, Sodi sí dijo que sí quería, Denise Dresser no sé, Diego Fernández Ceballos no sé también, pero es un famoso, Álvarez Icaza también es conservador y bastante falsario, Enrique Alfaro no sé, es gobernador de Jalisco, Enrique de la Madrid, él sí ya se pronunció, él quiere, no sé si Fernando Canales clarión, cuadre, cuadre sí.